Maldigo a la serpiente que me muerde Y después me da masajes en la espalda Maldigo al león que solo duerme Y espera recompensas en su casa ya Maldigo a todos los malos bichos que engordan picando el mio corazón Los maldigos a gran escala, los maldigos Porque quieren taparme el sol Cada día intento mi amor ir volando hasta tu cielo Yo cada día intento mi amor ayudarte en cada duelo En cada duelo intento Y cuando aprenda a volar y me lleve el aire Iré de San Fernando a tu balcón Te despertaré como tu sabes Como tu quieres que te quieran Y cuando aprenda a volar y me lleve el aire Te cantaré al oído una canción y te recordaré Que no hay nada, nada, que no hay nada, nada que perder Telepredicadores Indicadores, publicidad engañosa, veneno de serpiente, yo no quiero esas cosas Abusadores, cada uno con su presa, a ti que no te pille por sorpresa Tú dame lo mejor, que te espero en la frontera, vámonos los dos, que se queden los que quieran Que nos sigan todos los malos, que nos sigan todos los buenos Levanta las manos, si estás vivo primo, sálvese quien pueda Cada día intento mi amor, despertarte de un mal sueño Yo, 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 cada día intento mi amor, ayudarte en cada duelo En cada duelo intento Y cuando aprenda a volar y me lleves el aire, iré del tibidabo a tu balcón y te despertaré Como tú sabes, como tú quieres que te quieran Cuando aprenda a volar y me lleves el aire, te cantaré al oído una canción y te recordaré Que no hay nada, nada, que no hay nada, nada que perder Cuando aprenda a volar, diré a los cuatro vientos que te quiero Las alas que aquí llevo dentro se desplegarán Y viviremos en el cielo